Venezuela Venezuela de magia y color Dichosa la gente que ve tu siembra al salir al sol Venezuela, nombre de corazón Patria de mano amiga, siempre te llevo por donde voy Venezuela Venezuela ¿Quién les habla? El 8456 WM Valdemaro Martínez Tengo el inmenso placer en presentar A un DJ que está haciendo Historia en las rumbas Venezolanas, fuera del Territorio venezolano DJ Hunda Danza Kuduro Welcome Danza Kuduro Welcome T1 Dic 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 El Rey D.O Hay can en la maravilla No, no, no fallamos Luchenzo You are listening to the Millionaire's Voice Club Remix La mano arriba Cintura sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que eso solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que eso solo empieza Mueve la cabeza Buena cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así, peligro mucho, cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene mentira acelerado Tu duro morena conmigo te pega De lado a lado, de lado a lado Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te canse ahora, no te canse ahora Oye 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 Es para quebrar, futuro Ella conoce una lanza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena Haría todo para conquistarla No se olvide la pena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos que duro, al derecho al deber Rápido, lento, suave, también duro Bailemos que duro, bailemos que duro Tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Mamá Ayanx Ayanx Estamos rompiendo el divisivo Tan solo en el millón de Spice Club Recante ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Tanza tu duro D.Y T.O Acá en la maravilla Lucha el sol El orfanato Para donde tú no vienes Mueve la cabeza Tan saco duro Tan saco duro Y aquí están los, los más duros Insuperable Inigualable Con el flow Insoportable DJ Hunda Alucinante